Hola a todos chavales, soy DeVinTag Hoy va a presentar SuperSilver, el vídeo Hoy va a presentar el vídeo, si, SuperSilver SuperSilver 60, presenta este like Hola Hola A ver, presenta, Silver, presenta, tienes tiempo, venga Hola, buenas a todos chavales, soy SuperSilverHuff Y hoy traigo una partida en el canal de Miki Si, habéis visto Miki, tengo Pues eso, hoy nos hemos pasado de canal, estamos en Disney y todos Y nada, espero que no haya copyright ni nada Vamos allá He tenido que bajar con la sensibilidad al 3, chavales ¿Sabéis que podemos hacer? Podemos perder la primera partida Pa... Pa que... Pa jugar la tercera ronda fijo ¿Sabéis como os digo? Si Si Vale Pues ni perfecto Bueno, no hay uno que lo habíamos acampado al final, hijo de puta Asistencia Asistencia... Héctor, me estás empezando a calentar ¡Canzo C4! 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 ¡Oh, tengo a todos aquí! ¡Me cago en la puta, chaval! A todos, a todos, Iron, los tienes todos ahí ¡Teco un silencio! ¡Nosil! 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 ¡Y me quedo quieto, ¿sabes? ¡Nosil! ¡Nosil! Vamos allá, eh Podemos colocar a y dejar B Hay uno que está al final del avión Apuntando solo Voy, voy a parar Necesito una mochila ¿Alguien tiene una mochila más? Mejor me quedo aquí atrás Vale La Gini es un campero de la polla Tira la mochila Bueno, ahí lo Hostia, esa piña, chaval La joya, la Gini Pues lo malo que La Virgen Y me matan, me cago en Yo creo que deberíamos colocar B y dejarle esa Ya está, se ha mucho destrozado una bomba Igual, dejarme a mi rollo Sí, sí, tú a lo tuyo, no pasa nada Te entiendo, te entiendo Yo ya juego mi mapa, no os preocupéis No sé todo por el que le he robado ahí, pero Me veo obligado ¿Pero cómo me ves? Ah, me encontraría hasta el ingreso Que no entren por detrás, Airon, por favor Si crees que va a entrar alguno, avís Alá, alá Mierda Mierda pa' mí Y me muero ¿A cuántas? No, pero He saltado, tío Me he herido, lo siento Te lo tenía que quitar Madre mía, menudo campero Yo creo que sin arriesgarnos Podemos colocar hasta para ampliar la ronda y dejar que desactiven Pero eso como veáis vosotros Silencio absoluto Me parece genial Aquí está el avión que me cubra, por favor Airon, no estás matando a nadie Simplemente te lo hacía No me viste No me viste Mira esta, te va a subir uno Ahora mismo lo que está Él sabe dónde está, por favor, me estoy perdiendo ahora Venga, venga Venga de dominio, perdón ¡Hostia! Lo voy a colocar, eh Tranquilo No, 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 no Me lo veo, me lo veo Y no le da No traspasa los asientos ¡No traspasa los asientos! Vale, salga nada ¡Mierda! No, 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 no Me espamo ahí, macho Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado listo Yo con esto es que no puedo jugar así, hijo No puedo porque me matan en la última batalla Pero me derillo, pero, a ver No seas egoísta y no vayas a por la MOA Empieza por una raza grande, vale Intenta sacarte un juggernaut o algo así, ¿sabes? Ya, pero... Porque si no vas tú a la MOA, fíjate, gracias Pero todos vamos a muertas, ¿no? ¿Cómo es? Sí, joder Pero intenta no ir siempre a por la MOA Si no, te va a ser, te va a resultar aburrido No, 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 no No, 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 no Ayuda en A, ayuda en A. Me domina, me tienen aquí. Van para la vía o qué? Yo solo en A. Difícil, eh. Joder, Dios mata a los dos. Vamos. Dejadla reventar, dejadla reventar. Ah, yo la voy a hacer, no tengo ningún problema. Vale, B. Yo prefiero que revienten B por el rollo que está en el avión. Vale, pues... Ah, vale, pues... La quita la afa. Sí, 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 esa sí. Bueno, increíble, tío. Increíble. Tres putas ráfagas de la tipe y no muere, tío. Vale, tío. Y no me queda así. Pado. Bueno, pedetillo. Ya coñece. Bueno. Pero tío, ¿pero cómo puede morir el de atrás? Flipa, le disparo una rafaga a dos tíos que están en línea y muere el de atrás y el delante se queda de pie, con dos cojonazos. Buena, Héctor, pero no lo ha visto, tío. Coño, y me nacen en el culo, muy bien. Venga, por favor, ayuda. Lo llevo aquí también, pero no va. Quedaros ahí, quedaros ahí, hijos de puta. Mierda. Especialista. Uy, estáis muy metidos, eh. Nos van a hacer en el culo. Cuidado, Silver. Exacto, nos van a hacer en el culo, chavales. Buena, buena, Riestra, buena. Detrás, detrás, detrás. Detrás, detrás. Detrás, nos hacen en el culo, eh. Ayuda. Están en A, eh. Ya, ya, es que estáis muy metidos. Ahora mismo el poder cambió. Ahora mismo el poder cambió. Ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayúdame, ayúdame Vale, buena, 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 buena No sé cuántos me quedan, eh, pero estoy cerca ¿De qué? ¿De la MOA? De la MOA, sí Venga Ahí estáis Venga, a ver si os tiráis dos Ya sería la polla Yo ya estoy cagao, así que ya no creo que la saquen Pero ahora juegues a táctico, ahora juegues a táctico ¿Puedes ponerte ahí, o no? Sí Pues ahora juegues a táctico, ahora sí que tienes que jugar táctiquísimo Ya, ya estoy jugando hasta final ¡Qué mierda! Voy a estar con el Furi catalán ahí ¡Madre mía! ¡Cuidamos el Furi usted! Sí, está campeón ahí No me piro, no me piro de aquí Joder, el Ágil este ¡Tú, que no muere! Espera, Miki, espera Si no me hacen detrás, sí que me joderían Asistencia cuenta como baja, no sé cuántas me quedan, pero... Estoy cagao Uh, me vienen muchos Uh, me vienen muchos Por detrás y por adelante OOOH No se cuantos me quedan, pero intentad colocarla, eh Sí, sí, ya estoy yendo a SAC Vamos, me tiemblan los brazos en lae, madre mía No, esta no creo que la suba Muy campera, muy campera No, no, que va, que va, bastante bien, bastante bien No, si que la voy a subir, joder, estoy de coña Ya la he subido en media hora, Freddy Bueno, me mata ahí Explota la bomba Vamos, vamos, vamos Y la asistencia, chavales, ha sido toda por las asistencias Sí, como que la que nos lleva 34 asistencias, ¿sabes? 34 asistencias ¡Dios! 25, 76, 28, 50, 50, 50, 50 Bueno, chavales, pues me despido de este live Con la pantalla en rojo, eso es que he tirado la MOA Sí, he tirado la MOA, soy muy bueno, ¿sabes? Soy la polla Y bueno, espero que os haya gustado esta partida Y nada, nos vemos en un próximo vídeo que será después de este Que voy a seguir grabando, que igual me saco otra, ¿eh? Venga, chao